Uno de los auxiliares más importantes de la iglesia que es la banda de líderes victoriosos que es el que trabaja en el ministerio de jóvenes y el hermano está entre nuestros medios esa noche y él fue con nosotros esta noche tuvo un viaje muy largo salió de esta mañana de la ciudad de Colorado Springs llegó al aeropuerto de Los Ángeles como a las 2 de la tarde he arrived to the LA airport at 2pm cuando we finished eating tuve la oportunidad de visitar a mi sobrino Nesto he had the opportunity to visit my nephew Nesto he also preached each and every one para los que no saben lo que ha ocurrido con él este fin de semana pasado this last weekend ¿verdad? él tuvo una emergencia en su cuerpo can't emergency in his body no sé cuál sería la terminología propia I would not know the great terminology ¿verdad? una de las ártires o sea una de las venas one of his veins one of his arteries ¿verdad? explotó en su cerebro and his brain exploded ¿verdad? ¿cuál tuvieron que hacerle cirugía en el cerebro? which needed surgery in his brain y le doy gracias al Señor and it thanks to the Lord porque después de toda la angustia after all the worriedness ¿verdad? todo salió de la mejor forma everything came out of the great pool ¿verdad? está internado en el hospital este Sedar Sinaí you said the Sedar Sinaí hospital Seder Sinaí hospital ¿verdad? para los que no conocen o hay escuchado en el hospital for those that haven't heard of that hospital ¿verdad? es el hospital ahí donde pusieron este al Michael Jackson cuando ¿verdad? el día que se había fallecido es where they placed Michael Jackson there ¿verdad? es un hospital de mucha importancia it's a great of importance that hospital y yo le decía a mi sobrino no, it's on my neck de toda la lo que le había acontecido everything that happened happening un hospital que lo había atendido primero a hospital that had help que es el hospital Palmdale Regional Hospital is the Palmdale Regional Hospital simplemente decía que era un dolor de cabeza they only said it was just a simple headache ¿verdad? y lo despacharon a casa and they told him to leave over there but sin embargo él gritaba y sentía que todo el cerebro tardía le dolía but he would yell and say that his brain was hurting and he would y lo llevaron de nuevo they took him again y estuvo varias horas como unas cuatro horas y no lo miraban ¿verdad? porque decían simplemente era una migración y said it was only a migración mi hermano y su familia de él a brother in his family estaban bastante desahuciados they were very worried ¿verdad? desahuciados por la razón de que por la falta de seguro médico por la falta de seguro médico health insurance health insurance ¿verdad? because of the lack of health insurance they weren't able to actually provide the medical care no podían probar el cargo de medicar ¿verdad? y de ahí fueron a otro hospital and after that they went to a different hospital ¿verdad? que es el hospital de este Antel Valley Hospital it was el hospital de Antel Valley de Antel Valley antílogo ¿verdad? y este por la misericordia del señor by the mercy of God lo atendieron inmediatamente they helped him right away metieron el CAT scan en el cerebro he had a CAT scan in his brain ¿verdad? y pudieron entonces detectar los fluos que estaban corriendo en el cerebro y de ahí el siguiente paso era trasladarlo a otro hospital the next step was to transfer him to a different hospital y uno de los problemas que empezaron a ocurrir ¿verdad? ¿a qué hospital lo iba a recibir? ¿porque los hospitales también querían un seguro médico para poder cubrir el costo de la cirugía cerebral y el tener de ser intervenido quirúrgicamente in order to intervene ¿verdad? este empezó a haber una desesperación en mi familia sin embargo Dios se manifestó de una forma grande ¿verdad? que el centro médico Cesar Sinaí ¿verdad? este lo recibió con todas las atenciones posibles que puede proporcionar ese centro médico con todas las atenciones que el hospital está provide ¿verdad? creyente que lo están atendiendo casi como si fuese un artista ¿verdad? toda la atención tiene enfermera 24 horas con él después de que le hicieron la cirugía cerebral after he had after he had a surgery in his brain tiene que pasar un proceso para que él despierte he had to go through a process in order to awaken ¿verdad? y una vez que despierte tiene que empezar a reconocer que tiene que hacer el examen de que no haya afectado nada dentro del cerebro que no haya afectado nada en el cerebro y por la misericordia del Señor que digamos al siguiente día ya está bastante recuperado just being over